y luego vamos a ver cómo diseñar o estructurar nuestros datos en nuestros documentos. Vamos a empezar con el Create, como se hace el Create en SQL y como en MongoDB. Vemos en la parte inferior que el Create se hace primero escribiendo las palabras insert into, seguido de la tabla en la que vamos a insertar y dentro de paréntesis tendríamos que poner las columnas de la tabla que íbamos a insertar, los valores, y luego seguía la palabra values y debíamos poner los valores en el mismo orden en que habíamos puesto las columnas de nuestra tabla. En cambio en MongoDB solo tenemos que llamar a la tabla user de b.user, seguido del método insert y entre paréntesis teníamos que escribir el documento de la colección en la que de documento que íbamos a insertar, el documento se escribe entre llaves, seguido de los valores que iba a ser name su, age 26 y status A. Es más simple, en SQL por ejemplo la parte de Read o de Find encontrar de leer data, primero debíamos poner un select seguido de las columnas que queríamos ver, teníamos que indicar desde qué tabla teníamos que ponerla y tendríamos que poner alguna condicional para si es que queremos condicionar nuestra búsqueda y el limit 5 era para también delimitar que solo me salgan los 5 primeros resultados. En MongoDB en cambio, primero llamamos a la tabla de db.user, seguido del método find y con el age gt18, el gt es una función de MongoDB que lo que nos dice es que va a agarrar todos los valores mayores a, en este caso 18, y con el name1 y el res1 lo que hace es que se muestren estos atributos de los resultados que encontremos y con la función o el método limit5 lo que hace es delimitar también a que solo me salgan 5 resultados. Para el caso del update, lo que teníamos que hacer en SQL era primero escribir la palabra update seguido de la tabla que está el registro que queremos actualizar, en este caso son muchos registros, establecíamos qué es lo que íbamos a actualizar, que en este caso es el status A y con el word indicábamos alguna condición para que busque los registros que queramos actualizar, en cambio en MongoDB lo que hacemos primero es llamar a la tabla de usuarios seguido del método update, luego seguía cómo iba a buscarlo, qué criterios tenía para buscarlo, en este caso todas las edades que sean mayores de 18 con el age gt18, luego establecíamos qué cosa es lo que iba a hacer en encontrar esto, con la función set indicamos que eso es lo que va a actualizar, en este caso que el status ya sea A y con el multitrue lo que hace es permitir actualizar múltiples documentos a la vez. Ahora, para la parte de eliminar o el del delete, en SQL se hacía, primero teníamos que poner las palabras delete from, luego decir de qué tabla está el registro que queremos eliminar, y con el word condicionábamos a qué registro era el que queríamos buscar con exactitud. Mientras que en MongoDB primero se llama siempre a la tabla o en este caso a la colección, que sería el db.user seguido del método remove, y teníamos que poner nuestro criterio de selección o nuestro condicional entre llaves, que serían los status que tengan de. Ahora, para la parte de estructura de documentos o modelo de datos, debemos recalcar que MongoDB nos ofrece o tiene un esquema flexible, lo que nos va a permitir configurarlo con el tiempo, y nos dice también que podamos utilizar embeds y referents. Y referents, embeds, o embedded, es la característica que más nos ofrece a MongoDB como una base de datos no relacional, y referents es una de las características que ya tenía en las bases de datos relacionales. Aquí vemos un ejemplo de cómo embeber data models o modelos de datos. Podemos ver, por ejemplo, que todo el documento general es un documento de un curso, y vemos también que tenemos subdocumentos, ¿por qué son subdocumentos? Porque tienen distintos equivalves o valores, distintos atributos. Vemos los subdocumentos unidades y actividades que están dentro de un documento llamado curso. Ahora, para normalizar, también nos permite normalizar nuestra data, ¿qué quiere decir? Es hacer referencia o relacionar, como se dice, en las bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos tres colecciones o tres documentos, porque es uno solo, usuario, curso, identidad, y vemos que desde curso podemos llamar o podemos hacer referencia a que el usuario con idcat ya pertenece a ese curso, igual identidad, podamos hacer referencia a que pertenecen, y desde identidad yo puedo llamar a usuario. También se puede hacer que desde usuario yo pueda llamar esa identidad o ese curso, solo con poner una función llamada inverseof, para que ambos se puedan llamar intercaladamente.